En mis 15 años como periodista, esta es la historia más extraña que he visto. Todo el tema de la posesión demoníaca desde la perspectiva de un reportero es terriblemente difícil. Porque no puedes demostrarlo, no puedes desmentirlo. Lo único que puedes hacer como buen reportero es intentar encontrar los hechos. Seis días después del apuñalamiento, me presentaron a los Warren. Hicimos un acuerdo para que me dejaran obtener algunas de las cintas. Y tendría libertad para ponerlas en dos estaciones de radio si yo quería hacer eso. Buenas tardes, soy Mike Allen. Y News has obtained some rather dramatic tape said to be associated with the so-called devil made me do it stabbing death in Brookfield. Y esperaba que recibiéramos muchas llamadas de gente preguntando por qué pusieron eso. Es horrible, pero la mayoría de ellas serán, ¿cuándo vas a poner eso de nuevo?